Los cuerpos de seis hondureños hallados muertos en el interior de un trailer que transportaba 53 migrantes, que fue localizado en San Antonio, Texas, de Estados Unidos, el 27 de junio, fueron repatriados este 22 de julio a Honduras. Los restos de los migrantes arribaron al aeropuerto Ramón Villada Morales de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, en un vuelo comercial procedente de Estados Unidos, en medio del desconsuelo de sus familias. Las víctimas son Alejandro Miguel Andino, Fernando José Redondo, Margie Tamara Paz, Adela Betulia Ramírez Quesada, Jazmín Nayarit Bueso Núñez y Belquis Esmeralda Anariva. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, expresó su solidaridad con las familias de los connacionales fallecidos y pidió que los responsables de esta tragedia sean castigados. Agregó que la repatriación de los cuerpos fue ordenada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cuya gestión fue realizada por la Cancillería Hondureña y el consulado en Macal, en Texas. Las autoridades hondureñas iniciaron el traslado de los cuerpos a sus lugares de origen para que sus familias, a la brevedad posible, les den sepultura. Según el Ministerio del Exterior, el costo de repatriación de los seis cuerpos rondó los 28.200 dólares. De ellos, 7.700 fueron donados por el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Mateo Gibrín y el empresario Yusuf Amdani del Grupo GK. El gobierno de Honduras ha repatriado este año los cuerpos de más de una veintena de connacionales y todavía tiene pendiente trasladar al país los restos de más de medio centenar de personas, según la Cancillería.